Hey, es el peor, el favorito es la mujer, dímelo Quique Esa girl me pidió raspe, entonces yo le voy a dar raspe Y ahora que me tienes de frente es mejor que te desataste Esa girl me pidió raspe, entonces yo le voy a dar raspe Y ahora que me tienes de frente es mejor que te desataste Chori fumemos, sácate y luego desacataste Muévelo bien rico y dale, olvídate de él Sigue rapa y no parezca, hoy de noche pa' beber Hoy vamos a enloquecer Yo quería una guiara así de loca como tú que no tienes pena Y si tú tienes marido ya sabes que pa' mí eso no es problema Dale rapalo, muévelo, no digas que no Si sabes que yo estoy lleno cuando llego Dale rapalo, muévelo, no digas que no Si sabes que yo estoy lleno cuando llego Esa girl me pidió raspe, entonces yo le voy a dar raspe Y ahora que me tienes de frente es mejor que te desataste Esa girl me pidió raspe, entonces yo le voy a dar raspe Y ahora que me tienes de frente es mejor que te desataste Y si tú más seas loca le mandamos la tropa Un par de próximos que te explotan la boca Baja, baja, estás corriendo como loca Rabia, rabia, me tienen y se sofocan Y que nos miren bien Andamos rulay de la cabeza a los pies Cominamos la Nike con la 23 Que más nos los puros de la mina son hey Dale rapalo, muévelo, no digas que no Si sabes que yo estoy lleno cuando llego Dale rapalo, muévelo, no digas que no Si sabes que yo estoy lleno cuando llego Esa girl me pidió raspe, entonces yo le voy a dar raspe Y ahora que me tienes de frente es mejor que te desataste Esa girl me pidió raspe, entonces yo le voy a dar raspe Y ahora que me tienes de frente es mejor que te desataste Y si tú más seas loca le mandamos la tropa Un par de próximos que te explotan la boca Baja, baja, estás corriendo como loca Rabia, rabia, me tienen y se sofocan Y que nos miren bien Andamos rulay de la cabeza a los pies Cominamos la Nike con la 23 Que más nos los puros de la mina son hey Y que nos miren bien Es el fucking veré El favorito, el favorito, el favorito es las mujeres Yeah, dímelo Quique Navy the best Y el arcángel Tuvio, tuvio, tuvio Papá de las leyendas Pesí, baby Pesí, baby Pesí, baby Pesí, baby